El gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, se reunió con el chat de consejeros ciudadanos en el que participan organizaciones empresariales, líderes de opinión y de organizaciones no gubernamentales, quienes realizaron una serie de propuestas para contribuir a mejorar las condiciones sociales y de seguridad con miras a construir un Estado en mejores condiciones. En este contexto, el mandatario estatal acompañado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, firmó el acuerdo mediante el cual se analizará la propuesta para modificar la Ley Nº 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo que se busca institucionalizar la participación ciudadana en esta materia a través de facultades específicas. De manera adicional, dicho documento planteó la recuperación de comités de consulta y participación ciudadana en materia de seguridad estatal y municipal, la consolidación del mando único, el incremento de cámaras de vigilancia, así como la rehabilitación de los C-4, cuyo funcionamiento estaría bajo el control del Ejército y la Armada. Héctor Astudillo reconoció la participación de la sociedad civil organizada para buscar mejores opciones de desarrollo para Guerrero. En este sentido, se pronunció a favor de mantener una relación cercana con los representantes de estas organizaciones para poder construir la ruta de progreso que se requiere en la entidad. anáutico Juan Ártaro Gracias por ver el video